Un suculento trozo de salmón bañado de una deliciosa salsa mediterránea que rinde honor a todo el sabor del mar. Esto es lo que hoy traigo para ti. El salmón es un alimento habitual y razonablemente sano por su alto contenido en proteínas y en ácidos grasos omega 3, con un contenido moderado en grasas. Es un pescado azul o pescado graso que aporta unos 11 gramos de grasa por cada 100 gramos de carne, un contenido similar al de las sardinas, el jurel o el atún. El salmón es un pez que habita en los mares y océanos de todo el mundo, excepto en el océano pacífico. Pertenece al grupo de los pescados azules y por lo tanto su color natural es blanco o grisáceo. Sin embargo, cuando vive en libertad se alimenta de krill, que es un pequeño crustáceo muy rico en omega 3, que hace que su carne adquiera ese color rosa-naranjado que lo identifica. La realidad actual es que la mayoría del salmón que consumimos es criado en piscifactorías, donde el pescado no come el mencionado crustáceo, sino aceite y pasta de pescado más pequeño, albidón de maíz, grasas animales o levadura y soya transgénica. Por lo tanto, su color es mucho más pálido y blanquecino. Para hacer que el color nos resulte más atractivo, fresco y natural, en los criaderos se alimentan a los salmones con un pienso que les tiñe artificialmente. Las compañías que comercializan las sustancias que colorean la carne de estos peces, que son inofensivas para la salud por cierto, ofrecen una gran variedad de tonos asalmonados, para que las piscifactorías puedan elegir el color que según su criterio más se asemeja al tono del salmón salvaje elegido, pues entre las diferentes especies de este animal también hay diferencias de color. Esta práctica está prohibido en países como Australia o Nueva Zelanda. En otros países como los Estados Unidos, la ley obliga a indicar en el empaquetado si se ha esteñido o no la carne del salmón. Noruega es pionera en la cría de esta especie en el mar, desde los años 70. Hitra, que es un paraje del Atlántico Norte bajo el círculo polar ártico, se considera la cuna de la acuicultura del salmón, desde que los hermanos Ove y Sirbert Grunberg construyeran en 1970 la primera instalación para la cría de salmones y truchas. En números, 14 millones de raciones de salmón noruego se sirven a diario en más de 100 países. Cada salmón puede llegar a pesar 5 kilogramos, esto es unas 11 libras, en un ciclo de vida que puede tomar hasta 3 años. La producción mundial actual del salmón del Atlántico cultivado excede del millón de toneladas. El salmón del Atlántico de criadero constituye más del 90% del mercado de salmón cultivado y más del 50% del mercado global total del salmón. Los principales mercados para el salmón del Atlántico cultivado son Japón, la Unión Europea y Norteamérica. Y los principales productos siguen siendo el salmón fresco, es decir entero, trozado o fileteado, congelado y ahumado, principalmente para el mercado europeo. Debido a los rápidos aumentos de producción en los últimos 10 o 15 años, los precios a puestos de granja han caído drásticamente. El abastecedor que crece más rápidamente ahora es Chile, el cual tiene bajos costos de labor y materiales. Por lo tanto, puede competir efectivamente con los países productores tradicionales en mercados distantes. Por esta razón, es muy probable que el salmón que estés comiendo ahora provenga de Chile. Y dicho esto, pasemos entonces a la preparación. Para preparar este plato, para 3 personas vamos a necesitar 3 tozos de salmón sin espina, puede ser congelado o en filetes. Para darle carácter a esta salsa mediterránea que prepararemos, utilizaremos un mix de aceitunas que contienen aceitunas verdes, aceitunas calamatas y otras variedades que aportan un excelente sabor. En caso de que adquieras el salmón congelado, la recomendación es dejarlo descongelar en la nevera de forma lenta, así aseguras la calidad del producto. Una vez se hayan descongelado tus piezas de salmón, elimina todo el agua que resulta de la congelación y asegúrate de que esté bastante seco. Colocamos entonces una sartén a fuego alto con un par de cucharadas de aceite de oliva y esperamos a que consiga el calor adecuado para sellar el pescado. Llegado el momento entonces, salpimentamos ligeramente los filetes y los llevamos de inmediato a la sartén, iniciando por la parte de la piel hacia abajo, que es la que resistirá mayor calor y que lo transmitirá levemente a la temperatura hacia el otro lado del pescado. Observa que la forma que tienen los filetes de salmón es irregular, hay una parte más delgada que la otra, lo cual hace que esta área se cocine mucho más rápido. Es importante entonces que inicies con una sartén a fuego alto y al minuto bajes a fuego medio, así vas a evitar que se queme la piel. El tiempo total que se cocerá por la parte de la piel pudiera ser de unos 2 minutos aproximadamente, quizás un poco más o un poco menos. A partir de allí puedes voltear los filetes para continuar la cocción por el otro lado. Tras unos 30 segundos incorporo entonces la salsa de tomate. Esta es una salsa napolitana que elabore previamente y que podrás consultar en el video de los farfales de la napolitana aquí mismo en este canal, o incluso en otro video que es el que se llama las salsas infaltables. Aprovecho ahora de incorporar las aceitunas. Debido a que la salsa está un poco espesa voy a aligerarla con un poquito de agua, lo que asegurara la correcta conciencia del salmón. Este proceso tomara unos 4 o 5 minutos a fuego medio como te dije. Muy bien, ya está listo nuestro salmón. Fíjate que rápido es y algo que disfrutarás enormemente. Ahora vamos a emplatar y para ello estrenaré esta vajilla que hace honor al mar donde mi salmón quedará muy bien presentado. La decoración del plato es todo un arte y no me considero artista del emplatado. Sin embargo, con este plato nada se puede ver mal. Así que hagámoslo sencillo. Un poco de salsa al fondo y mi trozo de salmón sobre ella. Agregamos las aceitunas de decoración y el infaltable perejil, el cual le da un toque de frescura a este plato. Buen provecho. ¡Gracias!